Quedó pendiente una boda, quedó pendiente una boda En mérito, viste hermosa Ya estaban comprometidos, ya estaban comprometidos O Melchay o Mendoza Estaba Chayos sentada, estaba Chayos sentada Con un claver en la mano Cuando pasaba Rogelio, cuando pasaba Rogelio Él andaba enamorando Se le acercaba Rogelio, se le acercaba Rogelio Diciéndole de pasada Primero vas a ser mía Primero vas a ser mía Antes de que estés pasada Allá te espero mañana Allá te espero mañana A la vuelta del convento Pero no se dieron cuenta Pero no se dieron cuenta Que Homero lo estaba oyendo Otro día por la mañana Otro día por la mañana Chayito salió temprano Homero, Homero la iba siguiendo Homero la iba siguiendo Con la pistola en la mano Cuando los tres encontraron Cuando los tres encontraron Cuando los tres encontraron Sus pistolas dispararon Chayito que estaba en medio Chayito que estaba en medio Le pasaron por los lados Quedó pendiente Quedó pendiente Una boda